Oh, oh, we're in trouble. me duele mucho la cabeza y jesse o sophie me van a hacer una limpia con un huevo vamos a ver ya estoy lista se van a espantar que que haces limpias de huevo yo no hago limpias de huevo. ¿Quién hace limpias de huevo? tú pasamos a tu taller adelante por favor pero a ver primero tú jesse si quieres para que lograba no porque ya eché mi tinta ay de veras porque echas la tinta a ver acá arriba échalo y ¿qué es eso? ¿qué es eso de la lectura? oh man, salió hasta cocido si tiene mucha algo de los piquitos decían, ¿no? si que los piquitos eran cosas de salud o eran vidrias o algo así ajá ¿qué significa? Y él es limpia así, si arriba como agujas, quiere decir que tenés gente que, bueno, digamos, envidia un poquitito lo que vos tenés. Entonces ahí yo te aconsejo que hagas tres limpias seguidas, o sea, tres días consecutivos. Si te salen los picos, pero hacia abajo, si salen burbujas, eso significa que hay personas que están pendientes de tus movimientos y que hablan de espaldas tuyas. A veces salen como nubes arriba de la yema, eso quiere decir que a la gente, en este caso a vos, te duele mucho la cabeza, te han lanzado sin daño. En este caso yo te aconsejaría que acudas al médico y te hagas un buen chequeo. Que si tienes esta burbujita y te duele mucho la cabeza y te sientes cansado y sin ánimo, que no hayas ser médico porque te vas a morir. Eso dijo... No, pero decía que por las burbujas, que eso significa que últimamente te ha doledo mucho la cabeza y malestar físico. ¿Ya puedes retomar tus estudios? ¿De orar? Sí, de orar. No. ¿El doctorado? ¿Qué significa que hay ángeles a tu alrededor, que te cuidan, que te protege? No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!